Y no creí que me iba a asustar, yo creí que iba a ser algo más psicológico Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a jugar este juego que se llama Psicosis Planeaba jugarlo en un juego así con varios juegos de terror seguidos Pero la verdad es que vi este juego, jugué un poquito este juego Y parece que es una joya Así que me lo voy a terminar Psicosis Risa incontrolable Cada día más esquizofrénico Ok, nosotros somos este protagonista de aquí Y podemos revisar algunas cositas Papá, ok, esta es la discusión ¿Pero qué quieres que haga yo, mujer? ¿Están discutiendo? Te recuerdo que tú fuiste quien querías tener hijos Oh, oh vaya De esta manera no se solucionan los problemas, por Dios Pero dime, ¿qué le voy a decir? No mames, ¿se va a ir a la cárcel o qué? ¿Por qué se despide? Esto no lo entendí Y a lo mejor tengo que seguir jugando para entender mejor De qué están discutiendo No se da mucho contexto Pero parece que algo hizo el padre Creo ¿Sabes qué? Yo me largo Ok, se va Muy latinoamericana la cosa Ok, esta es la introducción a Psicosis Se fue Puta, se murió Entramos a la casita No, no es una casa, es un hospital ¿Dónde estabas, William? Por ahí, ¿qué chingados te importa? Vamos, el doctor debe estar resfriando, ¿ok? Buenas noches Buenas noches, doctor Bueno, William, ¿cómo te has sentido estos días? Pues, doctor, él sigue hablando con sus amigos imaginarios Pero sigue teniendo sus alucinaciones Uy Mamá, ya te he dicho miles de veces Que estos no son amigos imaginarios Son reales Vaya Yo te creo, William Yo te creo ¿Cuántas veces tendré que decirlo? Son mis amigos Y yo los entiendo ¡A la ver! No mames Solo parpadeo y me asusté Ah, su fruta marre ¿Es Barney? No, no, creo que sea Barney Hola, Will ¿Cómo has estado? Eh, pues bien Ven, acompáñame Tengo algo que mostrarte Pero antes Toma esto Te servía para entrar ¿Entrar? ¿A dónde? Ya me lo puse ¿Y ahora qué? ¡Guau! ¡Qué buena fiesta! Hasta parece surreal Eh, esto no es real, amigo Eh, ¿están bailando? Y Will Dime, ¿te está yendo bien Con tus amigos en el colegio? Sí Sí, tengo muchos amigos Sí, amigos Claro Eh, no le está yendo bien, ¿verdad? A veces no deseas Que todos estuvieran muertos ¿Qué? ¿Qué? ¿Pronch? ¿Qué carajo me estás diciendo? ¡William, despierta! ¡William! ¡Vamos, William! Tienes que ir a la escuela Espera un momento ¿Dónde sacaste ese gorro? ¿De la fiesta de ayer? ¿No escuchaste ruido? ¡Por Dios, William! ¡Ayer te quedaste dormido En el pasillo del hospital! ¡Sí! ¿Quedarme dormido? Pero sí recuerdo Toda la fiesta perfectamente Estoy seguro De que no fue un sueño ¿Ya voy a ir? ¡Ah, la mochila! Mochila, mochila Llévate la mochila ¡William! ¡La mochila, puta madre! ¡Ah, hoy así me... ¡Ah, la mochila! ¡Guau! Esquivando, esquivo, esquivo, esquivo Música épica, por favor Es mejor que me apresúe No mames Que ya es tarde Ya, voy con 30... ¡No mames! ¡Hey, miren! ¡Llegó el gusano! No mames ¿Quién fue? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dejen de burlarse de su compañero ¡Haz algo, pendeja! No solo lo regañes Tendré que bajar puntos Por lo que dijiste, Chuck Hijo de puta de Chuck Te voy a marear Como nunca te han mareado antes Aunque sea receso No veo mucha gente por aquí ¡Chuck, hijo de perra! ¿Por qué no nos acompañes Al final del día En el parque abandonado? No mames ¿Cuál parque abandonado, hijo de fruta? Vámonos pa' comedor Vámonos pa' comedor Vámonos pa' comedor Come, 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 come Comedor Comedor ¡Eh! ¡Eh! No tengo sed ¿Qué? Ver ¿Toman agua? ¿Agua de la llave? Es mala idea Lo sé Tú y yo lo sabemos Pero... No, mentira Vámonos Hace mucho tiempo Que no vengo a este lugar ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo tu cabeza Hola, chicos Soy Germán y te acuer... ¿Por qué no le mostramos La sorpresa a Will? ¡No! Tu sorpresa Está detrás de esa puerta Vamos, Will Te gustará Entra, Will Entra ¿Creíste que te dejábamos de molestar, gusano? ¡Ey! Por favor No me dejen Dile a tus amigos Imaginarles que te rescaten ¡Mu! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Adiosito, Will ¡Adiós! ¿Y hoy a qué hago? No sé, amigo No sé ¿Qué me ha pasado? Normalmente yo soy el que encierra A las personas en casas abandonadas No ¡No mames! Se puso fea la cosa, ¿eh? ¡Lo mejor es que me tengo que esconder! ¡¿Qué carajo fue eso?! Por cierto ¿Qué chucho fue lo de hace rato? Ok Se acerca otro Ok, ok, ok Tengo que escapar de esa cosa Definitivamente tengo que escapar de esa cosa ¡Me asustó! Está cerrada ¡Ah, coche! ¡No se! No mames El juego está pixeleado Pero me da tanto miedo Apresúrate 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 Ecológico Algo más Algo menos ¡Oh, sí! Una salida Por fin Desde aquí puedo verlo Todo el parque ¿Ok? Vale, ya tengo la cuerda ¡Ay, mamá! Ya salimos al menos ¡Celebramos! ¡Uh! Ya nos vamos 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 Nada va a pasar No va a haber ningún screamer Nada va a pasar Todo va a estar bien Todo va a estar bien Siempre está bien Ojalá encuentres mi bicicleta Voy aquí Eh, si encuentres mi bicicleta Ya me voy a la cita Ya me voy a la cita Vaya, vaya Esta cosa se pone interesante ¿Dónde estoy? Espera un momento Aquí es donde solíamos jugar béisbol Mi padre y yo Aún sigue escrito la puntuación de nuestro último juego Hey, William ¿Papá? No sabes cuánto te extrañé, William Tengo algo importante que decirte No dejes que esos monstruos Dominen tu cabeza ¿Pero de qué hablas? ¿Qué monstruos? ¿Mis amigos imaginarios? ¿Papá? ¿Estás ahí? ¿Pronch? Ok chicos Hasta aquí dejamos el video de hoy Se está haciendo muy largo Y voy a tener que editar mucho Voy a grabar la segunda parte Una vez que suba esto Voy a editarlo Voy a grabar No se olviden de suscribirse Activar la campanita Comentar Reaccionar Bueno, reaccionar Eh, dale like Así que Chao Y ya nos vemos Chafer Hijo de tu pinche madre ¡Gracias!